En la previa del Visa Open, golfistas profesionales celebridades compartieron el tradicional torneo Pro AM. A la espera del comienzo del centésimo décimo sexto Visa Open de Argentina presentado por Macro, que tendrá lugar entre el jueves primero y el domingo 4 de diciembre. El Nordelta Golf Club albergó este martes el tradicional Pro AM Visa. Esta es una competencia para sponsors e invitados especiales con la presencia de celebridades del mundo periodístico, deportivo y del espectáculo argentino, del que participan tanto jugadores profesionales como amateurs. Si bien este particular campeonato suele jugarse en la víspera del comienzo del torneo oficial. Este año la organización decidió adelantarlo un día para que no coincidiera con el partido que Lionel Messi y la selección argentina de fútbol juegan contra Polonia por el Mundial de Qatar. Se trata de un año muy particular, ya que tendremos un ojo puesto en el Mundial y otro en el golf. Le dijo Andrés Schombaum, presidente de la Asociación Argentina de Golf, al sitio oficial del PGA Tour. Pero nos vamos a centrar en este torneo, que con toda su historia y tradición les ofrece grandes oportunidades a los jugadores que compiten en la región. En caso de que la selección dirigida por Lionel Scaloni avance a octavos de final, no se descarta que haya cambios en los horarios del abierto. Durante la jornada del Pro-AM se vieron varias caras conocidas, como las del actor Gastón Sofriti y el periodista Nicolás Guiñaschi. Este último, además, integró el equipo ganador del primer turno y se llevó el trofeo a la mejor pelota en la laguñada. En sus stories de Instagram le agradeció a la Asociación Argentina de Golf por una mañana inolvidable. Otra de las ganadoras fue Shelen Stevnik, exjugadora de JT de las Leonas, que se impuso en el Long Drive de Damas. Stevnik fue una de las tantas deportistas que se hicieron presentes en el Nordelta Golf Club para participar del Pro-AM. Junto al futbolista Leandro González Pires, el ex lanzador olímpico Germán Lauro y el ex rugbyero Juan Ignacio Hernández, que invitó al público a ver el torneo oficial a partir del jueves. Entre las atracciones extradeportivas del torneo, el público pudo disfrutar de un brunch a cargo de Juliana López Mayo, que preparó una bondiola braseada con Couscous Marroquí, durante los tiempos muertos. La carpa de visa que celebra 25 años acompañando al golf argentino ofrecía la posibilidad de ver los partidos del Mundial en una pantalla gigante. Pasado el Pro-AM, las miradas del mundo golfístico ya apuntan hacia los dos grandes candidatos a pelear el Visa Open, Jorge Fernández Valdés y Andrés Elpigu Romero. Valdés, último ganador de este campeonato, busca repetir la hazaña, aunque trata de mantener la calma. Cuando uno sale a jugar el Abierto de la República, él lo único que piensa es en el tiro que está por hacer. Porque si estás pensando que vas a ganar, te distraes, y eso en esta cancha puede hacer que la pases muy mal. Declaró ante las cámaras de la Asociación Argentina de Golf. Es una cancha muy exigente, va a ganar el que sea el jugador más completo de la semana. Vale recordar que el diseño del campo de Nordelta estuvo a cargo de Jack Nicklaus. Quizás el mejor golfista de la historia. Romero, por su parte, es uno de los grandes nombres del golf local que todavía no pudo ganar el Open, pero se tiene fe. El sueño siempre está, desde que me hice profesional en 1998, dije, este es el torneo que quiero ganar. Es el Abierto de todos los argentinos, dijo Elpigu. El año pasado tenía un esguince. En cambio este año llegó mucho mejor. Recuperé la sonrisa en un campo de golf, así que estoy confiado. Recuperé la sonrisa. Gracias por ver el video.